¡Matroni! 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 ¡Tam ¡Vámonos! ¡Tam ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Paciencia! ¡Sigan! ¡Muy bien! ¡Deja de imponer! ¡Deja de imponer! ¡Deja de imponer! ¡Deja de imponer! ¡Ale! 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 ¡Recoberanlos! ¡… paciencia! ¡La recuperamos acá! Muy buena continuidad por parte de los dragones que están a solo metros de poder marcar y abrir la cuenta del partido ¡Bien! 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 ¡Sigue así! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Bien! El nuevo convierte, por lo tanto, marcador parcial 5-0. ¡Bien! ¡WANEL буд attended! Por tu trabajo Б Yan言! la rodpegamos. ¡Sale! 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 ¡Pato! ¡Sale! ¡Pato! ¡Muévete, Pato, muévete! ¡Sale! 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 ¡Foul! ¡Sale! ¡Adalo, stage! ¡Sale! ¡Donke! ¡Sale! ¡Alto yen! ¡El rubrático splinteroize! ¡Buenos! ¡Buenos! Próximamente trae para Jorgen. Si no me equivoco, el mismo jugador o no está el segundo trae. Creo que es el primer centro. Es como un backs-forward. Se juega en la línea, pero le gusta el contacto y el chocarlo. ¡Dale un Jorgen! ¡Buenos! Hay conversión. Por lo tanto, marcador parcial. 12 a 0. ¡Vamos, güey! ¡Buenos! ¡Vale, Jaco! ¡Equita ahí, controla el tiempo! ¿Cómo va ahí? ¡Venga, controla el tiempo! Y gracias a mi base. No lo puedes ver. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bajo! 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 ¡Vuelve Santi! ¡Un sweeper! ¡Un sweeper! ¡Un sweeper! ¡Baj, bes, bes! ¡Cuáles! ¡Santi! ¡Vuelve sweeper! Mueve el bloque, mueve el bloque, mueve el bloque, mueve el bloque. Flota, flota Pato. Flota, flota Pato. Dale Pato. Flota, flota, flota. Flota, paciencia. Flota, flota. Flota, flota. Finalizando el tiempo, marcador parcial 12 a 0 a favor de Orobarquio Y comienza el segundo tiempo entre la final entre Orobarquio y Orobarquio Marcador parcial 12 a 0 a favor de Orobarquio ¡Bien, ganó! ¡Bien! ¡Bien, ganó! ¡Campallón, yanlo! ¡Alevatos! ¡Bien! ¡Bien, ganó! ¡Bien, ganó! ¡Bien, ganó! ¡Bien, ganó! Muy buena jugada. individual por parte del jugador de el Jolian marcador parcial entonces 17 a 0 a favor del Jolian si convierte quedaría 19 a 0 ¡Dolos Jolian! ¡Dolos Jolian! ¡Dolos Jolian! ¡Dolos Jolian! ¡Dolos Jolian! ¡Dolos Jolian! ¡Gracias por ver el video! ¡Ey! ¡Recepción segura y mantenemos el juego! ¡Fuera! ¡Aca! ¡Fuera! ¡Que vuelvas! ¡Ven! Fuerra! ¡Ven! 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 ¡Colete! ¡Eli! ¡Aca! ¡Ven! 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 ¡Foren! ¡Ven! ¡Colete! ¡Colete! ¡Bien! ¡Eh! en el traje adentro marcador parcial 24 a 7 6 6 6 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 Se pegará en 31 a 7. No hay conversión, por lo tanto se mantiene al 29 a 7. No hay risco en la esquina, fue el mas rápido que un ca occasion. Queda limpo en la esquina. Gracias, si te ha gustado, es como una vez que él no lo hacía. Aguantale. Más menos, mandame. Hablamos. ¡Un saludo, estamos! ¡Cuánto! ¡Un bloque! ¡Cuántos! 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 Pállate, muy bien, cámbiate. ¡Vuelve, vuelve! ¡Suscríbete al canal! Termina el partido consagrándose campeón del 7 de trapeales, por un 29 a 7 frente a All Lions. Gran campaña para los dragones, salieron invictos y se merecen llevar la cuba. Se escribió Marconi desde el Estado Municipal de La Ventana.